Buenas, bienvenidos a este tutorial. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora es un line up, ¿vale? Como podéis ver aquí tengo una viñeta del cómic de Atman Wonderland. Y bueno, os voy a enseñar las herramientas que utilizo y ya veréis que es muy sencillo. En primer lugar, da igual que tengáis tablet o ratón. Yo de hecho, aunque tenga tablet, voy a usar ratón para que veáis que es muy sencillo y no pasa nada. Bueno, si venís aquí al lado donde están todas las capas, ¿vale? Veréis que hay dos opciones de capa, ¿vale? Si creáis esta es la normal, donde tenéis los pinceles, goma de borral, bote de pintura, etc. Pero si le dais a esta, ¿vale? Es la que yo utilizo más que nada para hacer line up, que ya tiene otras herramientas, ¿vale? Sobre todo esta, que es para hacer curvas. Ahora os enseñaré cómo funciona. Y bueno, vamos a borrar esta. Bien, primero, ¿vale? Más que nada para poder diferenciar bien las dos capas, bajáis la opacidad de esta, ¿vale? Se ha quedado mucho más clarito, obviamente. Y luego ya venís a esta. Bueno, aquí tenéis los tamaños, ¿vale? Que queréis utilizar. Yo suelo utilizar para una parte del cuerpo de ese tamaño. Para el pelo, depende. Suelo utilizar uno con cuatro y luego para el cuerpo uno solo. Si os fijáis, ¿vale? No tengo yo que hacer la forma, ¿vale? Con la herramienta esta de curvas, se van haciendo solas conforme va pinchando. Y bueno, conforme más puntos lo hagáis, se va haciendo una curva más perfecta. Y bueno, voy a hacer lineart y ahora veréis como queda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suéltalo! Si os fijáis, estas líneas quedan muy feas terminadas así, no tienen un acabado bonito, por así decirlo, pero para eso existe esta herramienta que cambia la presión y por ejemplo os voy a enseñar aquí cómo funciona. Estos puntos son los que habéis ido creando cada clic que hacíais del ratón o con la tablet, que lo podéis ver clicando, si estáis en otra capa, veis a esta, estáis por ejemplo en la línea curva, pulsáis control y os aparecerán todos, pero bueno con presión necesaria porque ya os salen todos para clicar vosotros en el que queráis. Para cambiar la presión simplemente tenéis que elegir el punto que queráis y girar tanto a la izquierda como a la derecha, si veis hay un porcentaje, esto sería el máximo, pero si bajáis más, la línea se va haciendo más fina y ya tiene un acabado más fino, más en punta que es lo que queremos. Esto sobre todo se hace para lo que estáis viendo, por ejemplo, las puntas del pelo. Bueno, ya luego la presión que le pongáis a cada parte del cuerpo es. Podéis guiaros incluso de la original si queréis, yo normalmente lo hago a mi gusto y bueno os voy a enseñar cómo queda después de hacerlo en todo el dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!